Lo que actualmente es el Palacio Nacional, si no, bueno, circunstancias, probablemente si se hubiera seguido estos delineamientos, aquí estaría el Palacio Nacional de México, pero es interesante tenerlo en cuenta. Entonces el contexto, es una zona medular, es el corazón de Cuernavaca, zona céntrica, aquí están los palacios del gobierno del estado de Morelos. Esta es una vista en la cual podemos ver las dimensiones, en su interior se encuentran este tipo de artículos, como son estas armaduras, vestidos arqueológicos de aquellas etapas, y en las construcciones podemos tener una proporción por los vehículos que están en la parte inferior. De Palacio, realmente. Imagínense cuál era la importancia, si todavía aquí se encuentran estos grabados, en estos peñascos. Impresionante, aquí también hubo ocupación. Anterior, en Cuaunáhuac, el periodo posclásico, probablemente también anterior a este periodo. Aquí podemos apreciar en detalle los grabados, este, volátil. También, en la siguiente imagen, también podemos dimensionar la magnitud de estos monolitos. En su interior, hay murales ya contemporáneo. Que describen la belleza, los recursos, la calidez, bueno, en procesos de integración, mestizaje. Esto es una reproducción conmemorativa. Y volvemos a apreciar este, parece un lagarto en la tierra. Impresionante por su dimensión. Y aquí el grabado original. También, en Morelos hay pasajes, parajes, paisajes paradisíacos, como es este. Que es de las espanarias, las estacas. Ya vimos algunas variantes en relación a este contexto. La siguiente, podemos apreciar también otros emplazamientos. Para tener en cuenta la importancia y ocupación también de este territorio de Morelos. Aquí es Teopanzolco. En el estado de Morelos, en la capital de Cuernavaca. Donde se pueden todavía apreciar esta convivencia de los espacios del tiempo. Tiempo antiguo, tiempo original y la mancha urbana, ¿no? Podemos apreciar como esta zona, pues, fue preservado. Acá está el acceso. En esta zona está el acceso a la zona. Y aquí el Chacuali, ¿no? También, bueno, acá. Estos emplazamientos que llaman la atención por su belleza. También su estado de conservación, que es bastante, bastante bueno. Teopanzolco, otra vista superior. También orientado, astronómica, mente. Chacuali principal. Una vista también. Este Teopanzolco tiene, bueno, esta fase constructiva es correspondiente a fase en Mexica, que llegaron hasta estos territorios. En el periodo postclásico, también se aprecian fases constructivas. Aquí tenemos oportunidad de ver una etapa. Acá inicia otra. No es que esta fue desmontada. Fue destruida. Curioso, en esta zona, pues, también hace falta mayor difusión. En las ocasiones que me ha tocado estar ahí, ha habido más visitantes extranjeros que nacionales, coincidencia, que sea, es importante conocerlo, ¿no? Ahí está, este, en medio de la ciudad. Eso es un sitio donde se puede encontrar también paz, donde se puede encontrar también esa raíz originaria y que nos conecta con nuestra grandeza, con nuestro pasado. Pero también es presente. Y está aquí, aquí están estas construcciones, y son nuestra herencia, son nuestro legado. Y estas jacarandas, pues, también apreciar que, pues, esta primavera, este renacimiento de nuestras culturas originarias, pues, está sucediendo poco a poco, con su raíz, al día del árbol parecía ser herido, bueno, fue herido, fue casi muerto, ramas arrancadas, pisoteadas, incendiado, lapidado, horadado, con hachas, flechas, espadas, cañones, pero se mantuvo por la grandeza misma y el arraigo profundo de nuestras culturas en Anáhuac, en Cuauhnahuac, cuernabaca, ubicados también en una zona muy cercana, que es Tepoztlán, un convento del siglo XVI, bastante interesante, pues, Tepoztlán actualmente es un pueblo mágico y aquí también hay ocupación bastante interesante, uno de los sitios maravillosos, mágicos, que tiene nuestro país, con el pueblito pintoresco y la naturaleza impactante, imponente, cubriendo, resguardando las alturas, como en este caso, ya que podemos apreciar estos macizos montañosos cubiertos de vegetación, que sirven actualmente para el apel montañismo en actividad, pues, bastante, con bastante adrenalina, pero también mucha, mucha belleza, como podemos ver en este, en estas puestas de sol, y acá, en las alturas, está este, emplazamiento también de periodo posclásico, se puede apreciar, algunos vestigios de estuco, estaba cubierto y pintado en color, en color blanco, y, pues, vamos hacia, hacer este, este recorrido, este emplazamiento, también cabe destacar, que, esta zona arqueológica, está en la parte superior, de, de las montañas, va distribuido un camino, también en el pueblo, en el acceso principal, se encuentra, una, eh, otra, bueno, otras pirámides, otros sacuales, que, nos hablan, de, esta, esta ubicación, eh, vamos a poner, una imagen, le podemos visualizar, este, este acceso, esto es en, esto es en la base, ¿no?, podemos también, apreciar a distintos estratos, que ocurren la montaña, recuerda que esta, tierra, hace más de 60 millones de años, están cubiertas por el mar, y su desmovimiento, de las capas geológicas, fue elevándose, hasta, llegar, a estas, alturas, ¿no?, estos son algunos, eh, detalles, que se encuentran, en la parte, superior, recubiertas por, estas representaciones, de, de, Polatis, por ahí anda, un buitre, y, tiene también sitios, muy llamativos, para irnos hacia Xochicalco, en este, eh, contexto, pues, vamos a hacer un recorrido, en un lugar, eh, cercano, que, hermoso, llaman, el bosque, el bosque encantado, eh, aquí, muy cerca, de estas, en este acceso, a esta, a estos emplazamientos, hay un, sitios también lleno de, de magia, eh, donde se puede, acceder, a estos entornos, a estos parajes, que se llama el bosque encantado, interesante, por, alguna circunstancia, este, eh, extraña, pues, los árboles tienen una inclinación, es un tramo de, eh, una, unos 200 metros, donde todos los árboles tienen esta, eh, inclinación, eh, y, aunque, a estos sitios, este, que llaman mucho la atención, porque hay inclinación, eh, los objetos, ascienden, en vez de descender, en Corea del Sur, también uno, muy semejante, esto, igual, por, eh, fenómenos magnéticos, que se dan en este, entorno, una, curiosa, ¿no?, que quería también, aprovechar para, para comentarles, este, acceso, esta es una, una, una vista también, bastante interesante, para que, pues, dimensionemos el, el, el contexto, esta zona, este, con la que vamos a, a seguir nuestro, nuestro recorrido, hacia, este, Tepoztlán, vamos a, Tepoztlán, a Xochicalco, pasando de, de este, acceso, hacia, un territorio, que va a ser, la puerta, nuestra, es tierra sagrada, aquí, en, en, en medio, de estas montañas, de estos macizos, montañosos, hay, grabados, también muy, muy antiguos, hay pinturas, y, y también, hay vestigios, arqueológicos, en esta tierra, sagrada, fue donde nació, O sea, Catopichin, Quetzalcóatl, Naxitin, Quetzalcóatl, Culcán, si denominados y esta va a ser la puerta del conocimiento. Y en esta Tierra Santa vamos a ingresar hacia este sendero tolteca, a este camino de evolución, que es el camino del florecimiento que siguieron también nuestros ancestros para mirar desde lo alto. ¿Cuál es este contexto? Aquí estamos desde las alturas, contemplando el actual pueblo mágico de Tepoztlán, desde el Tepoztlán. Así que con esto vamos a hacer nuestro recorrido. Aquí estamos en Cuauhnáhuac, Cuernavaca. De aquí hicimos nuestro viaje hacia Tepoztlán. Vamos a ubicar Tepoztlán para viajar a Xochicalco. ¿Dónde está Tepoztlán? Bueno, ubicamos Cuauhnáhuac. Tepoztlán muy cerquita de aquí. Aquí está el pueblo. Vamos a viajar a ese convento de Tepoztlán. El convento de aquí. Si seguimos el recorrido, poco a poco vamos a llegar hacia estos parajes impresionantes de Tepoztlán. Estos.